Hola de nuevo bricos fanáticos de trozos de madera bienvenidos a mi canal hoy va de barras una barra en tres bloques que vamos a hacer vamos a coger madera de Leroy Merlin en la sección de carpintería vamos a coger tornillería en Leroy Merlin en la sección de ferretería y además una cosa que vamos a incorporar a estas tres barras que es la tela de gallinera tela de gallinera sí de gallinera la podemos meter en cualquiera de los muebles si nos queda que te puedes me callo porque no lo quiero decir bien vamos a esconder los tornillos para ello Worldcraft tiene un aparatito que lo veréis en el vídeo para introducir los tornillos lateralmente dentro de la madera y nos cogerán las dos piezas sin que se nos vean los tornillos importantísimo la parte de arriba utilizaremos una manera un poco más gorda de la que normalmente estamos acostumbrados y todo ello luego lo uniremos las tres barras con tornillería ya para ello hemos preparado unos agujeros en los laterales interiores y en los bajos con dos cuatro y ocho tornillos vamos a unir estas tres barras y se conformarán en una sola barra queréis verlo vamos al lío vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.